Así que bueno, no les voy a contar más, me voy directamente a presentarles porque está por primera vez aquí en el programa Nuestra Casa. Mirta, ¿cómo estás? Gracias Sonia, muy bien. Un placer estar aquí con ustedes, contigo y muchísimas gracias por esa invitación. Qué bueno, de verdad que, mira Mirta, un gusto siempre que te veían las exposiciones, sabía de ti, de tu trabajo, que trabajas espectacular y queríamos muchísimo tenerte aquí en Nuestra Casa para que te vean en toda Venezuela. Qué bueno que se dio esa oportunidad, así que bueno, bienvenida, esta es tu casa de ahora en adelante. Gracias, gracias. Qué bueno. Antes de comenzar con el trabajo que nos va a estar ocupando Mirta el día de hoy, yo quiero que compartir con todas nuestras televidentes los trabajos espectaculares que nos trajiste. Así que bueno, buenos días a mis compañeros que están aquí acompañándonos. Buenos días, lindo. Ahora vamos a enfocar uno a uno los proyectos para que nos hable de los proyectos. Ese va a ser el proyecto que vamos a estar trabajando el día de hoy. Un muñeco de nieve que lo podemos utilizar en unos platos bases, bien sea cuadrados, redondos o rectangulares y en diferentes superficies, ¿ok? Puede ser MDF, inclusive puede ser cartón, como vamos a ver alguna variedad en este momento. Pintura sobre madera, serio, o sea, eso no es ni una lámina, ni eso, eso son tus manos, pintura sobre madera, hecha por ti. Exacto. Todo esto es pintura sobre madera y luego le realizo el acabado con la resina. Y este trabajo bellísimo, esto es una bandeja. Esa es una bandeja giratoria, esa es una bandeja giratoria que tiene ese muñeco de nieve que yo le llamo mi consentido. Qué hermoso. La cara que tiene es hermosa. Vamos a ver los nacimientos también. Tenemos la oída aquí, un trabajo hermoso de la profesora Mirta. Qué lindo le quedó, profesora, este trabajo que tiene acá. Tienes también una especialización en nacimiento. Ya después vamos a ver que por el otro lado tienes en servilleteros, los tienes para la mesa, de todo tipo, ¿verdad? Tengo bastantes nacimientos. Inclusive hay una peculiaridad que te quiero comentar. Yo a los nacimientos les aplico, o a todas las piezas, perdón, les aplico resina. Eso hace que se aviven más los colores que le aplique a la pieza. Entonces es como más llamativo, es como más bonito, o sea, se ve mucho más atractivo el trabajo. Hay uno que me tiene totalmente enamorada, de hecho ya me dijo, que lo pude encargar y me dijo, sí, que es el nacimiento que está en pantalla en este momento, que es el venezolano. Miren qué hermoso, ahí está caracterizado como aquí, como Venezuela. Ese es uno, después es un servilletero. Al lado hay otro más chiquito, atrás hay otros de otros tamaños. Bueno, y ahí tiene Mirta una amplia variedad de trabajos preciosos. Vamos a ver otro que está acá. Este que es una hermosura, que creo que fue el primero que le pregunté al precio, porque me parecía hermoso. Es, qué bonito, mis hijas. Está hermoso, nocturno. Ahí está, el huey, la vaquita del niño Jesús. Muy, muy, muy lindo este trabajo. Y bueno, después tenemos estos altos solos del rollo de cocina. Sí, sí, estos son para los rollos de cocina. Y normalmente podemos hacer así, o sea, hacemos el rollo de la cocina, e inclusive puede el servilletero hacerse del mismo diseño, y tienes como una parejita y tienes la cocina armónica con el conjunto. Ok, aquí están los posavasos, no podemos dejar de mostrarlos. Esto es tan hermoso, un regalo excelente que podemos hacer. Miren qué lindo, un diseño más bonito que el otro. Ella tiene mucho cuidado con la combinación de los colores. Mirta, yo te felicito porque, bueno, siempre admiré tu trabajo, pero qué maravilla que nos estés acompañando hoy aquí en nuestra casa. ¿Qué nos vas a enseñar a hacer? Ok, hoy vamos a trabajar con ese individual de muñeco de nieve. ¿A qué? ¿A qué? Listo, ok, vamos a trabajar con ese individual de muñeco de nieve y vamos a trabajar en una superficie que no es MDF. Bueno, ok, perfecto. Vamos a trabajar en un cartón un poquito fuerte y que también resiste la pintura sin que le apretemos mucha cantidad de agua. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar a trabajar, quitemos el diseño un poquito. Tenemos la superficie. Yo tengo algo muy importante que les quiero comentar. Cuando yo voy a trabajar muñecos de nieve o figuras que son bastante blancas, lo primero que hago es darle una base bien fuerte de blanco. Bien. Luego, transfiero mi diseño y ya tengo, perdón, transfiero, y ya tengo ya todo lo que es la cara del muñeco de nieve lista y pintada y no se me dificulta tanto porque las que pintamos sabemos que el blanco es un poco difícil para que agarres. Bien. Entonces, una vez que hacemos esto, transferimos, tenemos el diseño de esta forma. Perfecto. Aquí ya está puesta. La base blanca, ¿cuántas capas, profesora? Ok, se le pueden hacer lo siguiente. Se le coloca una capa blanca. Bien. Dejamos secar. Bien. Luego de colocar la capa blanca y dejar secar, pulimos un poco una lija 400 de manera tal de que pongamos como muy, muy lisita la superficie. Y tapa la porosidad de la madera. Bien. Luego le aplicamos dos o tres capas de pintura blanca hasta que veamos que se ve bien, bien selladita. Muy bien. Y entonces estaríamos ya listos para trabajar. Muy bien. Ok. Una vez que tenemos transferido el diseño, vamos a aplicar los plenos. Cuando digo aplicar los plenos, digo trabajar con los colores de base. Yo siempre les digo que tenemos que tratar de pintar cómodos. Cuando les digo pintar cómodos es dando la extensión al brazo, aplicando y siempre con el costado del pincel, aquellas personas que no tienen bastante pulso, él ayuda muchísimo porque con el costadito del pincel, mira qué derecha. ¿Y cómo rinde ese tamaño del pincel, profesora? Bueno, cuando, opino lo siguiente, cuando la superficie o el lugar en el que vamos a trabajar es amplio, debemos utilizar pinceles anchos. Y si el espacio es pequeño, pues debemos utilizar pinceles un poco más pequeños. Bien. Ok. Aquí tenemos ya, como con dos poquitos de pintura, ya tenemos cubierta la superficie y siempre con el costado del pincel, de manera tal de que nos salga bien derechita la división entre una y otra parte, y otras líneas de colores. ¿Correcto? Aquí la tenemos. Aquí estamos con la primera capa. ¿Ok? Adicionalmente a eso, si vamos a trabajar, voy a utilizar otro pincel para trabajar más cómodo. Bien. Si nosotros vamos a trabajar con un color anaranjado y uno rojo para hacer la bufanda, en este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos, bien sea, pintar toda la bufanda de anaranjado. Bien. Y para que sea más sencillo, podemos luego delinear y cubrir el rojo. Pero, obvio, esto solo lo podemos hacer si estamos trabajando con un color más claro y el que vamos a montar encima es el color más cómodo. Porque si no, se nos va a hacer muy dificultoso el hecho de cubrir. Entonces, en este caso, lo voy a trabajar así, con el costadito doblo de una vez. Se dan cuenta que como el espacio es más pequeño, tomé un pincel un poco más pequeño. Claro. Trabajo más cómoda. Trabajo muchísimo más cómoda y me permite cubrir mi superficie. Si el pincel también es demasiado grande, lo que hago es salirme muy, muy rápido del espacio que tengo programado para la pintada. Ok. Ok. Aquí voy. Dios mío, no sé lo que no era. Vamos a... Acuesto el pincel con el costado. Luego aquí, suelto hasta aquí. Aquí freno. ¿Por qué? Porque mi bufanda termina aquí. Y este es el cuerpo de mi muñeco de nieve. Estiro la pintura. Ok. Ok. Y siempre de izquierda a derecha. Es una sugerencia. Muy bien. Hasta aquí mi querida profesora Mirka. Fantástico el programa y el paso a paso. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rapidito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!